Votaron asesinos, el pueblo no se olvida. Votaron asesinos, el pueblo se refugia. Vina asesina, el pueblo se refugia. Congreso, escucha, que no es venosida. Congreso, escucha, que no es venosida. Congreso, Perú, te quiero. Por eso te defiendo, Perú, te quiero. Por eso te defiendo, Perú, te quiero. Por eso te defiendo. Votaron asesinos, el pueblo se refugia. 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 Perú, te quiero. Por eso te defiendo. Perú, te quiero. Por eso te defiendo. Abajo el narcoestado del tarol vivo Norte. Abajo el narcoestado del tarol vivo Norte. Abajo el narcoestado del tarol vivo Norte. Abajo. Aquí están los rất son. Aquí están, aquí están, aquí están. Congreso corrupto, fuera del Perú. Congreso corrupto, fuera del Perú. Fiscal de la Nación, enseña tu tesis. Fiscal de la Nación, enseña tu tesis. Atrás, 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 gobierno incapaz. Atrás, 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 gobierno incapaz. Atrás, 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 Perú está sangrando. Atrás, 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 gobierno distant. Libertad Pedro Castillo, restitución literaria. ¡Votaron la indina, la misma porquería! ¡Votaron! ¡Llegó de la costilla! ¡Llega a España! ¡Llega a España! ¡Llega a España! ¡Llega a España! ¡Llevó el asesino! ¡España! ¡Llevó el asesino! ¡Llevó el asesino! ¡España! ¡Llevó el asesino! España, escucha, mejor que nos irá. Uno, escucha, Madrid está contigo. Uno, escucha, Madrid está contigo. Uno, escucha, Madrid está contigo. Y nadie dice nada, más de 80 muertos y nadie dice nada. Ya no es democracia, esta democracia ya no es democracia. Dina, asesina, el pueblo te refugia. ¿Cuántos muertos quieres para que renuncie? Dina, asesina, el pueblo te refugia. Dina, asesina, el pueblo te refugia. ¿Cuántos millonarios para los corruptos? Balas y misiles para nuestro pueblo. Balas y misiles para nuestro pueblo. ¡Sale, cobarde! ¡Que salga! ¡Jamás será olvidada! ¡Jamás será olvidada! La sangre derramada jamás será olvidada La sangre derramada jamás será olvidada La sangre derramada Toma de Lima Jesús no es B de Julio Toma de Lima Y si no es B de Julio Toma de Lima Y si no es B de Julio Toma de Lima Fue la yanqui de Enlaterra La patria se defiende. La patria se defiende. La patria se defiende. España, España, escucha. España, España, escucha. Se goe, se tortiga. España, España, España. Por eso te defiendo, Perú te quiero. Más de 80 muertos y nadie dice nada. Más de 80 muertos y nadie dice nada. Más de 80 muertos y nadie dice nada. ¡Votaron el asesino del pueblo de repudia! 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 ¡Votaron los ¡Votaron! No, 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 no.